Taol es un restaurante que se convierte en una parada obligada para los amantes de la buena comida. Su propuesta gastronómica es un deleite para los sentidos, fusionando sabores de la comida mexicana con influencias internacionales, lo que resulta en platos creativos y exquisitos que sorprenden en cada bocado. Bienvenidos a Taqueric, la mejor taquería de Coetzalán. Si buscas un lugar donde disfrutar de auténticos tacos árabes, has llegado al sitio ideal. Aquí te ofrecemos una deliciosa variedad. Visítanos de jueves a martes, de 5 pm a 12 am, en la calle Zaragoza número 16, a unos pasos del Hotel Posada. En la cocina de Doña Ame, se come como en familia. Bienvenido. La cocina de Doña Ame, destaca varios aspectos que hacen que esta experiencia gastronómica sea única y memorable. La calidez de Doña Ame, quien no solo ofrece platillos deliciosos, sino que también brinda un servicio excepcional. La hospitalidad es un rasgo distintivo que invita a los comensales a sentirse como en casa, el restaurante Villa Jaiba, un lugar con sabor y tradición en Coetzalán. Contamos con un extenso menú de mariscos a la carta, desde 1983 en una amplia y cómoda terraza. Visítanos en Francisco y Madero número 6 esquina licenciado Carlos García a unos pasos del Hotel Casa Huitziqui, horario de servicio de miércoles a lunes de 9 am a 7 pm. En Villa Jaiba te llevamos el océano a tu plato. El restaurante Villa Jaiba nos gusta de equipar sus especialidades del mar. El restaurante Barasís, aquí podrás disfrutar de música en vivo los fines de semana y deleitarte con un variado menú que resalta lo mejor de la cocina mexicana. Con un servicio amable y un ambiente cálido, el restaurante Barasís es el lugar perfecto para disfrutar de bebidas como el licor de maracuyá, yolispa, mezcal etc. así como probar platillos típicos desde una hermosa terraza. Nos ubicamos en calle Rayón número 6B a un costado de la iglesia principal. Dejamos ubicación Google Maps de los negocios en la descripción del video. Esta es tu guía en Coetzalán Pueblo Mágico. Recuerda suscribir, dar like y compartir. Hasta la próxima.